El reconocido cantante español David Bisbal brindará un concierto en Panamá el próximo miércoles 25 de octubre como parte de su gira Hijos del Mar. El espectáculo se llevará a cabo en la arena Roberto Durán. La información fue confirmada por la empresa organizadora de eventos Show Pro Panama. Hijos del Mar es el sexto álbum de estudio de Bisbal que cuenta con 10 temas, el cual fue lanzado al mercado el 2 de diciembre del 2016 y en que tan solo en dos semanas se convirtió en el disco platino en España. Los boletos para asistir al concierto estarán disponibles pronto en Ticket Plus.